No quitaría que yo fuera una mujer. Ahora, además, hay toda una obsesión con el asunto de que, ah, si quiere cambiar de nombre de género, es porque huye de la justicia. Los delincuentes se van a operar y van a cambiar de nombre. Hombre, yo he tenido que presentar certificados un poco más de haber hecho la primera comunión. No te pases. O sea, negativo de antecedentes penales militares y jamás he hecho servicio militar. Antecedentes policiales, certificado negativo. Certificado negativo de antecedentes judiciales y antecedentes fiscales. O sea, penales, perdón. O sea, esos documentos... Sí, y también faltó que me pidieran el negativo de Infocorp. También. Ya lo incorporaron. Ah, ya lo incorporaron. Qué bueno. Sí, o sea... Si debes, te fregaste. Claro, o sea, en otras palabras, las personas transexuales, a la que no... Y la transgénero y las trans, que no tenemos trabajo, ¿ok? Nos van a seguir obligando a gastar más. ¿De dónde lo vamos a conseguir? ¿De un protector? ¿De un caficho que no nos va a dar o nos da y después nos cobra? ¿Que te va a obligar a prostituirte? ¿A vender tu cuerpo? ¿Y que te va a dar droga para que no te mueras de frío en las calles? O sea, lo visible de las 10.000 son esas 150 chicas que están paradas en las calles y que son explotadas y están ahí porque la familia las arrojó como perro. ¿Ok? Eso no se dice. Yo le dije a un congresista hace poco. Jan, Jan también se lo dijo. ¿Cómo es posible que cuando asesinan a Daniel Samudio, tú estés dando declaraciones? A defender. Pero cuando asesinan a una chica trans, que esto es cotidiano, jamás te he visto a ti en el velorio. Bueno, socialmente, además sí que recordar, y esto sí lo hemos dicho desde el programa, al parecer hay muertes que merecen duelo, merecen un luto. Y otras, conmigo, ya se lo merecen. Ya se lo merecen. Claro, claro, claro.